Alfa TV en su barrio. Bueno y seguimos con Alejandro Castañeda que nos va a seguir contando acerca de las cosas que están sucediendo en la vereda PURN. Unas no tan buenas pero otras sí muy buenas para la comunidad. Bueno Alejandro cuéntenos, ¿cómo ha sido el proceso de solucionar? Porque así se debe llamar un proceso de solucionar las diferentes problemáticas o las cosas no tan buenas que hay dentro de la vereda. Pues dentro de las soluciones muy, no hemos avanzado casi. Donde no se ha visto el progreso como tal para la comunidad, no se nos están generando las expectativas de que la comunidad quiere que se le brinden trabajo. La contratación ha sido muy, muy mínima. Aproximadamente hace cuatro días llamaron a cuatro personas, ingresaron 60 personas de las afueras de La Habrada, que no hay gente tampoco de La Habrada, gente de la costa, Neiva, Santander. Y ha sido muy mínima la contratación. Bueno, yo tengo una pregunta. Esto que tenemos aquí atrás, ¿qué es? Ese proyecto de la vía 4G, donde aquí están haciendo la construcción del puente, que comunica Sederales, ya para la vía, terminar la vía en Salgar, que es el proyecto de girar dos puestos a Salgar. Bueno, creo que de este proyecto se han beneficiado muchas personas. ¿Cómo le ha ido a la gente de Purno? No, mal. Mal por lo que, por esa zona de impacto, no hemos tenido progreso como tal, regalías para la comunidad no hemos tenido. Hemos venido trabajando en un proyecto con la parte de ASOPES, una asociación de pescadores, y ha sido muy difícil las cosas con ellos. Definitivamente. Nosotros veníamos ahorita caminando por todo el sector de Purno. Esto definitivamente son máquinas por un lado, máquinas por el otro. ¿Cómo ha afectado esto a la comunidad? Duro, duro, porque no ha habido, pues, ellos hicieron socialización, mal, no se hizo una sensibilización como tal con la comunidad. Manifestarles que era la contaminación auditiva, contaminación ambiental, el daño ambiental que se ha hecho, que ha sido muy grande. Bueno, pero definitivamente ustedes han podido llegar con ellos a alguna conciliación, han podido trabajar en equipo, han podido decir, bueno, queremos que la gente de Purno se beneficie, lleguemos a algún acuerdo. ¿Qué puertas se han tocado? Se han hablado directamente con los ingenieros del consorcio, pero ha sido muy mínimo el apoyo de parte de ellos. La contratación ha sido muy bajita para acá. Se habla que Purno le toca un 48% de la manobra no calificada. O sea, en estos momentos tenemos 280 personas laburando, de más o menos a Purno le toca un total de 80 personas y tenemos, si acaso, 18 o 20 personas. Bueno, y dentro de las problemáticas también y que nos contaba la comunidad antes de iniciar este programa, es que muchas veces ustedes están durmiendo, sienten volquetas, están afectando de una u otra forma. ¿Qué han dicho? Se habló esa parte del permiso de movilidad, hasta qué hora lo tenían, no nos han contestado nada. Donde el alcantarillado, como tal, la vía principal de nuestra vereda se dañó, se dañó el alcantarillado, la vía se dañó. Si era un proyecto que se sabía hace tres años, debían haber hecho las adecuaciones pertinentes, pero no se hizo nada en el momento. Bueno, definitivamente, este es un proyecto que va a beneficiar y que no podemos decir que no a toda una comunidad, no solamente a la gente de Purno, a la gente de La Dorada, a la gente de Onda, es una vía muy importante. Pero también queremos dejar el precedente que las personas de aquí quieren que se les solucionen, que se les tenga en cuenta. En el área del acueducto, ¿qué dijeron? En Pocaldas, ¿qué ha dicho? En Pocaldas no ha dado solución, por lo que se ha dicho que Purno es invasión o asentamiento humano, entonces no tiene beneficio en esa parte. El alcantarillado que tenemos, el centro del caserío es propio de la comunidad. Ya ahí en la parte donde estamos viendo ahora no tiene alcantarillado. Bueno, definitivamente, esta es una de las principales problemáticas que tiene la vereda Purno, en donde el acueducto y el alcantarillado no es el más eficiente dentro de la comunidad. Y lo que usted nos contaba, que esto es considerado como un caserío, como una invasión, entonces ahí es donde empiezan a radicar todos los problemas. Ante esto, ¿la alcaldía municipal qué les ha dicho? No ha sido posiblemente, con ellos no ha habido ayuda, donde aquí la comunidad están cobrando un impuesto, hablan que impuesto por mejora, pero igual dice impuesto previal, entonces queremos que la administración venga, nos apoye, la comunidad mire las necesidades que tenemos muchas. Bueno, dentro de los procesos también, yo sé, y hemos seguido muy de cerca el caso de esta vereda, ustedes han tocado puertas, han invitado mucha gente, han mostrado esta problemática, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo les fue con el Consejo Municipal? Pues dejarnos temas planteados, vamos a mirar en el transcurso de estos días qué solución se le va dando, donde estamos mirando qué pasa con la oficina de planeación, porque si aquí la comunidad empieza a hacer un proyecto o una construcción de una vivienda, inmediatamente está planeación, pero aquí ha pasado de todo y nadie está presente. Anteriormente decían que era que no sabían qué pasaba aquí, uno de los proyectos más grandes que tiene la obra es ese, un proyecto de 1.5 billones. Sí, definitivamente es un llamado a toda la comunidad para que empecemos a solucionar, a tocar puertas, porque no podemos decir queremos tal cosa, si nosotros tampoco nos ponemos la camiseta y estamos luchando por una comunidad. Sí, es de que tengamos sentido de pertenencia con nuestra comunidad, que es una de las veredas, la vereda que está más cerca de la obra de Caldas, donde tenemos un atraso de aproximadamente 10 años, donde tenemos no solamente con el problema que estamos enfrentando ahora, el problema con las viviendas, tenemos casas que no son dignas, casas en tablas que se pueden ver ahora, casas donde los techos son en plásticos, hay otras partes donde no tienen cocina, baños no tienen. Podemos decir que la calidad de vida no es la mejor, pero estamos tratando de luchar para mejorar esta calidad dentro de todas las personas que hacen parte de esta vereda. Queremos lograr de pronto un proyecto de vivienda por nuestra comunidad y estamos tratando de esa parte, mirando, tocando puertas, por la gobernación, mirando qué podemos hacer por nuestra comunidad. Bueno, definitivamente, Purneo es una vereda muy cercana al municipio de La Dorada, estamos en este momento ubicados en la vía principal que conecta, que va desde Guarinocito, que nos lleva a Onda, que también nos comunica con La Dorada y esto es un punto muy importante que tienen ustedes. Es una ventaja, sí, de que estamos sobre la vía principal y queremos explotar todo eso, donde en Purneo tenemos cosas muy buenas, tenemos que ofrecerle tanto a los doradenses como a la comunidad de acá y queremos lograr todo ese progreso que viene, en general hay una estabilidad económica. Bueno, como ustedes saben, problemas hay en todas partes, hay en todas las casas, Purneo no es la sección, pero podemos ver, y con lo que nos acaba de decir Alejandro, que se están tocando las puertas, que se busca una solución para todo esto. Bueno, ya las cosas más importantes, algo de cosas bonitas, las cosas ricas que tienen, el venir a Purneo los veremos después de este corte de comerciales. Alfa TV en su barrio.